Bienvenidos a Buenos Sabores. Miren lo que viene en este episodio. Yo nunca le digo que en una competencia, y más es en contra de carlitos. Tengo miedo, tengo miedo. Y aquí estamos, otro domingo más, con un nuevo formato, un nuevo episodio. Recuerden, ya no es tanto una competencia, ahora es ver la creatividad de las personas que vienen a cocinar en la cocina de Buenos Sabores. El episodio de hoy es diferente. ¿Por qué? Yo sé que en casa están disquietentos, pero es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos a personas que ustedes han visto en las redes de Buenos Sabores. Por favor, démosle una cálida bienvenida a... ¡Nicole! ¡Nicole! Y también tenemos a su contrincante el día de hoy. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Carlitos! ¡Nicole! Bienvenidos a la cocina de Buenos Sabores. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bastante bien, con ganas de cocinar un poquito. Bueno, yo me encuentro súper bien. Aprovecho este momento para decir que... Estefania había dicho que no era una competencia, pero obviamente voy a aprovechar la oportunidad para que esto sí sea una competencia de verdad, porque voy a destruir a Carlitos. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Se ponen agresivos. Yo me siento mejor que ella. O sea, yo me siento más bien todavía. ¡Imagínate! Chicos, déjenme explicarles cómo es el nuevo formato del programa. Tenemos ahora la bolsa misteriosa. Bueno, las bolsas, pues. Pero la bolsa misteriosa de supermercados Rey. Dentro de ella van a encontrar ingredientes misteriosos. Cada contrincante deberá elaborar un plato con sus ingredientes y luego, bueno, en este caso haremos la excepción, el mejor plato gana. Adivinen. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? O sea, pero gana así como... Es mentirita, pues. No, no, no. Que ganaste, pero no gana. No, no, no. Pero gana vos. O sea, gano en mi corazón. En tu corazón ganaste. Obviamente voy a ganar. En la podera. Chicos, adivinen cómo elegimos las bolsas. De Team Marine de Dopingway. Piedra, papel o tijera. Yo digo, piedra, papel o tijera. Y tira. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Carlitos, procede a elegir. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Ok, tenemos cerdo. Ok. Una tortilla de maíz. Tenemos... Raspadura. Raspadura, muchas gracias. Y dos manzanas. Nicole, de Tocati. Bueno. No cabe otra, pues queda una bolsa en esta Nicole. Bienvenida a mi unboxing. Tenemos... Huevos, pollo y masa de panqueque. Genial. Estoy tan feliz con lo que me ha tocado. Bueno, después de que perdí de forma horrible en piedra, papel o tijera, esto, humillada, derrotada. Esto, finalmente me tocó mi bolsa misteriosa. Y ahí yo veo, yo dije, ok, masa de panqueque. Ok, huevo, pollo y después cuando vi la harina de maíz. Yo dije, Dios, ¿ahora qué hago? Masa de panqueque y harina de maíz. No, hombre, no. Chicos, recuerden, tienen 25 minutos para elaborar sus platos. Por favor, procedan a colocarse los delantales. Y, por supuesto, pueden utilizar cualquiera de los vegetales. Salsas, condimentos de la naquel de buenos sabores. Estoy emocionadísima por ver. Veo salado, veo dulce, veo crispy, veo crunchy. ¿Sí? ¿Estoy malitos? Yo nací lista. Ay, Dios mío. Yo nací lista. Yo también. Manos a la hora, manos a la hora. Yo voy a proceder a hacer preguntas para que conozcamos un poquito más a nuestros... ¡Qué agresividad! Mientras que Nicole y Carlitos están cocinando, yo voy a proceder a hacerles preguntas para conocerlos un poco más. Carlitos. Cuéntame, a ver. Dime, ¿qué te hizo empezar a amar la cocina? Yo soy de Chile. Entonces, en el Chile es muy común los asados. Empezamos desde chico con parrillas, con asados. Y luego uno ve a tu papá o a un tío. Entonces, desde chico uno empezó con carnes. Ahí estaban metidos los asados y en el campo siempre la mujer es la que estaba siempre muy metida en la cocina. Entonces, mi mamá era una crack en la cocina. Saludos a la mamá de Carlitos. ¡Saludos, mamita! Entonces, nada, desde chico uno simplemente seguía y seguía, seguía. Y nosotros somos una familia muy familiar, valga la redundancia. Entonces, aprovechamos mucho la cena, los almuerzos para estar juntos. Y al final eso empezó a crear felicidad, felicidad y me terminó apasionando por lo que le llevaba, ¿no? Esa sonrisa que cuando alguien cocinaba y tenía hora, hora y hora, al final había gente que se juntaba para sonreír, para reír, para contar historias. Carlitos, veo que estás bien avanzado, dame así como un resumen de qué estás haciendo. Mira, la verdad que estoy fileteando un poco el cerdo en tiras bien delgadas. Voy a dar vuelta y vuelta en el sartén, pero primero lo voy a dejar marenando con un poco de limón, aceite solamente para que tenga sabor más cítrico y después voy a hacer unas manzanas caramelizadas con la ralladura y al final lo voy a terminar con unas tortillas un poquito doraditas, como apelitivo, digamos. La bolsa misteriosa. Fíjate, cuando me llegó la bolsa misteriosa me daba ansiedad solamente en pensar, pero cuando vi los ingredientes dije que de aquí algo salgo. El puerco me fascina, lo como siempre, así que ahí estoy bello. Las tortillas de maíz no hay cómo equivocarse y de ahí llegó la manzana con la raspadura. Fíjate que ahí, yo dije, me va a costar un poco, pero creo que me la voy a poder ingeniar y creo que lo pude sacar adelante. Nicole, cuéntame, ¿cuándo empezaste en el mundo de la cocina? Bueno, yo desde siempre supe que quería cocinar. Esto, una vez que me agarró desde la escuela, le dije a mi mamá que esto es lo que quería hacer como profesión, así que me metí en la universidad para estudiar gastronomía. Luego de eso me fui a Barcelona a especializarme en pastelería molecular, así que realmente aquí donde me ven, soy pastelera, no soy cocinera. Pero bueno, yo nunca le digo que en una competencia, y más si es en contra de Carlitos. Tengo miedo, tengo miedo. Nicole, cuéntame, ¿qué tienes ahí pensado, qué estás preparando? Ok, ahorita mismo lo que estoy haciendo es que estoy marinando el pollo con un poquito de limón para quitarle ese sabor a animal que normalmente tiene. Esto lo estoy dejando aquí marinándose. Voy a hacer como un tipo emparedado de desayuno, así con waffles, el pollito así empanizado, y entonces voy a hacer como unos vegetales salteados para que tenga un poquito como de balance y ya. Chicos, recuerden que ya va corriendo el tiempo, les quedan unos cuantos minutos. Nicole, ¿sientes la presión? Demasiado. Carlitos, cuéntame, algo que alguna vez hayas cocinado que no te salió tan bien como esperabas. Mi mamá hace un ceviche pero no muy bueno. Ok. Y me pasé en sal. Hice, era un ceviche de tilapia con pimentón y se volvía morada muy rico. Un poquito de merquén. Merquén es con un pimentón ahumado pero del sur de Chile. ¿Es picante? Tiene un picor, tiene un picor y hice un bowl enorme, no sé, nueve tilapia habré tirado, con seis pimentones, una vaina enorme y le eché mucha sal. Lo fui a probar y te juro que estaba demasiado malo. ¿Lo pudiste arreglar? No. No, ok. Mi mente dijo, si la sal sala, lo contrario a la sal es el dulce. Le echaste azúcar, ¿no? Le eché... Ay, qué asco. Le eché... Perdón. La vaina que al final estaba tan malo que literalmente yo dije, ok, esto no lo puedo botar, así que me empecé a comer y la tercera cucharada me dio dolor de estómago. Literalmente voy a botar todo a la basura. Ay, son cosas que pasan cuando uno cocina. Casos y cosas. Nicole, cuéntame tú, ¿alguna vez has hecho algún invento que no te salió tan bien en la cocina? Bueno, a cada rato cuando hacemos pastelería... Ay, es que no te comenté. Yo, como soy pastelera de profesión, yo tengo un pequeño negocio que se llama Spy Bite, donde hago pastelería para personas con intolerancias y alergias alimentarias. Entonces, ¿qué pasa? Que a cada rato, pues, nos toca hacer pruebas y una vuelta, curiosamente, tenía que hacer un dulce para una persona diabética. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. No tengo esta azúcar que normalmente se utiliza, vamos a utilizarla con la... Y resultó muy mala. O sea, la cosa nunca se cocinó, o sea, se puso toda chocolate, era de vainilla. Y nunca cuajó y fue horrible. Mientras Carlitos y Nicole siguen preparando sus platos, vamos a ver qué nos trae Nicole con la que sabe desde la calle. Entonces, aquí estoy con la mini influencer. A ver, dime, ¿a qué te sabe? Eso. Tal vez almendra. Más. Seguiremos informando. ¡Más! ¡Más! ¡Seguiremos informando! Seguimos en la cocina, veo que Nicole está avanzando. Vamos a ver qué está haciendo. Nicole, cuéntame. Estoy aquí sofriendo unos vegetales. Ok. Esto, lo único que hice es porque le puse un poquito de mantequilla, pero si no tienen mantequilla en casa, porque yo sé que van a hacer la receta, porque yo sé que voy a ganar. ¡Muy bien! ¡Ay, ya! Chito. Esto, pueden utilizar aceite sin ningún problema. Tiene cimentón rojo, cincar amarillo y cebolla morada. Exacto. Estoy utilizando la cebolla morada porque como tiene un porcentaje de azúcar un poquito más alto que una cebolla regular, estoy utilizando esa parcela dulce para que todo al final se junte. Bueno, increíble. Vamos a ver qué está haciendo Carlitos. Carlitos, cuéntame. ¿Qué andas haciendo por acá? Yo voy a empezar a sofreír la cebolla con los pimentones. Y una vez, lo voy a dejar a fuego lento. Ya, lo que quiero es que se caramelice un poco la cebolla. Después lo voy a sacar y voy a tirar aquí con la manzana con un poco de la ralladura. Y por último, voy a echar el puerco en otro sartén para dorarlo vuelta y vuelta. Doros las tortillas y preparo. Listo. Tengo entendido por lo que estoy viendo aquí. Vas a hacer como un tipo de mermelada con las manzanas. Exacto. Dios mío. Chicos, esto va a estar buenísimo. Escuchen esos vegetales sopliéndose. Vean los colores que el licor está usando, que Carlitos está usando. Huele increíble. Y yo me muero por probar. A ver, anécdotas graciosas. Carlitos, algo gracioso que te haya pasado. O sea, fue la vez que las embarré tirándole azúcar al pescado. ¿Y qué es lo más raro que has comido? Saltamontes de México y escorpiones. ¿Y qué tal? El primero lo pasa, pero ya el segundo empalaga. Siente las patitas. No es bueno. Ok, Nicole. Bueno, yo también comí esto. Yo comí chapulines, que son los saltamontes. Copiona, copiona. Las hormigas culonas de Colombia, cubiertas en chocolates deliciosas. Pero así lo más raro, he probado un buen par de cosas así, extrañas. Extrañas. Pero para mí, extrañas. Pero para mí lo más rarito fue esto. Una vuelta para Navidad, que mi papá nos da algo en una bolsa. Y se veía como una carne blanca. Y mi tía... Papá Nicole. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que en eso viene esto. Mi tía y le pregunta. Oye, Gino, esto... Saludos a mío. Saludos a mi papá. Esto, una pregunta. ¿Esto qué es? ¿Es pescado? ¿Es puerco? ¿Es cerdo? Él dice, dije, ajá. Se da la vuelta y se fue. Entonces, no sabíamos qué era. Y entonces, ahí medio que lo cocinamos así y tal. Y finalmente nos sentamos y comenzamos a comerlo y sentíamos una textura extraña. ¡Ay, mía! Y entonces, mi papá se echa a reír. Y nosotros nos volteamos a ver y vemos al papá. Y fue como que... ¿Qué pasó? O sea, ¡hala! Y entonces, él dije, no, lo que ustedes están comiendo es... ¿Cuál es la cola de lagarto? ¿What? Y yo dije, ay, ya. ¿Por qué? Ay, ya. Ok. ¿Cómo sabía? ¿A pollo, como dicen? Era como una textura entre pollo y... No, pollo no. Sabía como a puerco con pescado blanco. O sea, una cosa... Sí, sí, sí. Es una cosa súper extraña. ¿Tú gana? Que uno... O sea, yo no he probado la iguana, pero me han dicho, dice, ah, no, la iguana sabe como a pollo. Ok, yo lo puedo creer, pero la cola de lagarto era la cosa más extraña que he probado. Fue como que... Y no tanto por el sabor. ¿Fuera la textura? Sí, oye. Chicos, recuerden que el tiempo sigue corriendo, así que sigan avanzando. Mientras tanto, vamos a ver qué buenos tips les traigo hoy. Estos son los buenos tips. Tienes un montón de vegetales que ya están cortados o están viejitos. No te preocupes, aquí te digo dos cosas que puedes hacer. La primera, colócalos en una olla con un poquito de agua, sal. Llévalo a un hervor por dos o tres horas y listo, tienes un caldo de vegetales. Esto lo puedes usar para hacer arroz, puré, ponte creativo. Segundo, una crema de vegetales. Ponlos en una olla con caldo de pollo, caldo de res o agua. Sazónalo con tus condimentos favoritos, licúgalo y listo. Tienes una crema de vegetales deliciosa. ¿Vieron ese tip de los vegetales? Carlitos, Nicole, ténganlo en cuenta en sus cocinas. Chicos, hace calor aquí, se siente la tensión. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Por favor. Por fa. Una refrescante Canada Dry. Mi favorita. Thank you. Tómense dos segunditos. Refresquense antes de seguir. Tomen un sip que disfrute, que se relaje. Aquí las tensiones están altas. Vamos a quitarlo conmigo. Sí, cuéntale conmigo. Yo no brindo con perdedores. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Los buenos sabores siempre caen bien. Con la más refrescante Canada Dry Ginger Ale. Cae bien con todo. Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van? Cuéntenme sus avances, Nicole. Ok, ahorita mismo, esto, acabo de terminar de freír mi pollo. Empanizado con harina de maíz. De ahí entonces voy a hacer esto, el huevito. Que es lo que va a juntar todo. Va a ser un huevito revuelto. Cuando llegué, literalmente vi contra quién me iba a competir. O contra quién me iba a competir. Y era Nicola. Esta mamá me la tengo que aguantar siempre en buenos sabores. Además, siempre a veces viene con su actitud y está alzada. De que yo estudié en donde son, de no sé, de qué, que la molécula, que la química. Ey, Cosine, cállate, Frank. Ya es hora. Carlitos, ¿cómo vas tú? Cuéntame. So far, so good. Voy a... Estamos bilingües hoy. Sí, sí, sí. Voy a empezar a caramelizar un poco las... Manzanas. La manzana. Una vez que esté más avanzado, voy a dorar las tortillas. Después doro el puerco y el plato. Así que en ocho minutitos estamos ready to go. Están escuchando. Estamos casi listos. Yo tengo una idea de cómo se van a ver los platos, pero me muero por ver el emplatado, la presentación. Carlitos. Dime. Si pudieras comer una cosa por el resto de tu vida, ¿qué sería? Asados. Picaña. Por el resto de tu vida. Toda la vida, forever and ever. No, pan con mantequilla. Pan con mantequilla y aguacate. Nicole, ¿qué tal tú? Una cosa por el resto de tu vida, se ayuno, almuerzo y cena. Tamal. Tamal. Me encanta el tamal. ¿Con pasitas o sin pasitas? Con pasitas siempre. Siempre. Y el que le diga es que sin pasitas y sin aceituna. ¿Qué estás comiendo? ¿Masa con pollo? No. Ahí es donde está el sabor, en el guiso. Usted cállese, usted no sabe. Por ahí estaba escuchando que Carlitos decía que me estaba viendo todos los días y que estaba cansado de mí, no sé qué cosa. No es cierto. No es cierto porque cada vez que grabamos juntos siempre me pregunta algo. Es más, ahorita que estábamos en el break me estaba preguntando cómo hacer algo. Entonces, ¿a qué vamos? No entendí. Chicos, recuerden, faltan pocos minutos y veo que, pues, no están tan avanzados como me hubiera gustado. Al final voy a hacer un conteo de 5, 4, 3, 2, 1 y tiene que subir la mano y ya nadie más puede tocar sus platos. Nicole, ¿qué te falta? Ya solamente voy a hacer esto, los waffles. Que, chan, 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 aquí está la wafflera. Estos productos que ustedes ven aquí que están increíbles son gracias a Supermercados Rey porque siempre tienen los mejores productos de la mejor calidad. Y, por supuesto, eso es lo que usamos aquí en la cocina de Buenos Sabores. Chicos, veo un poquito de desastre. Tienen que recoger su estación. Nicole, creo que vamos a avanzar. Carlitos, métele fuete. Siento demasiada presión aquí. Vámonos con los Nutriclips de César para darle chance a estos dos que avancen. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al Nutriclip de hoy. Hoy vamos a estar conversando sobre las tres recomendaciones definitivas para mejorar tu hidratación. Número uno, ingesta. Pero no es llegar a la recomendación de dos litros y medio de agua. Es como vamos a llegar a esa cantidad de agua. Mi recomendación es que mejores la frecuencia de esta hidratación o de consumo del agua fraccionando en pequeñas cantidades a lo largo del día. Para que así la puedas absorber de la mejor manera posible. Segunda recomendación, vegetales. Los vegetales son abundantes en agua. Si consumes vegetales frescos, vas a tener una mejor capacidad de hidratarte. Aparte que con la fibra que contienen los vegetales, vamos a tener incluso una mejor digestión. Y tercera recomendación, pero no menos importante, frutas. Sí, las frutas, pero ojo, la fruta entera. El consumir frutas cítricas son riquísimas en agua. Y la ingesta de vitaminas hidrosolubles como el complejo B y la vitamina C, mejora la capacidad de absorción del agua. Ya que estas también vienen acompañadas con electrolitos. Lo que nos ayudará a nosotros a mantenernos completamente hidratados. Si te gustó esta información y quieres saber un poco más, no dudes en seguirnos en todas nuestras redes sociales, arrobabuenossabores.pa y nos vemos en la próxima. Chao. Con las toallitas desinfectantes, Clorox Expert elimina el 99.9% de virus y bacterias para disfrutar de un regreso a clases más limpio y desinfectado. Ahora sí, ya estamos en la cuenta regresiva. O sea, Nicole, me habías dicho pancakes. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de opinión? Pues sí, cambié de opinión. Me fui por algo un poquito más rápido, más estético. Así que no sé, para ver si eso le agrega como puntitos a la situación. Y ya tienes en mente el armado. Sí, totalmente. Ya, obviamente, hablamos de eso en un principio, de que esto iba a ser una competencia. Carlitos, ¿tú cómo vas? Nicole ya terminó. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dime cuánto falta. Dime cuándo falta. ¿Cuánto falta? ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! Oye, se me va a enfriar la comida. ¡Ey, papá! ¡Platos! Necesitamos enfriar aquí. ¡Se me va a enfriar la comida! Honestamente, estoy feliz de que ya finalmente tuve la oportunidad de ir en contra de Carlitos, porque les digo que ya me tienen. Es suave. Honestamente, yo no soy así, gente. De verdad. Solamente con él, pero es porque él se los busca. ¿Ustedes vieron lo que él estaba haciendo ahí en la cocina? En un momento tenía un regalo ahí, todo encima de las cosas ahí. Y estaba con una pasta suavecito ahí. No, hombre. O sea, así tampoco. Huele rico. Algo que les puedo decir es que Nicole ya empezó a emplatar. Nicole, Dios mío. ¿Cómo te saco? ¿Cómo estás? Cuéntame. Veme describiendo paso a paso qué estás haciendo. Voy a montar lo que es mi emparedado ya. Voy a hacer algo minimalista. No lo voy a llenar así todo grosero, sino que voy a hacer algo... ¡Chicado! Ya estoy montando mis pedacitos de wafles. Los voy a poner justamente en el centro. Y entonces voy a ir montando los vegetales. Y dijiste que también puede ser huevito frito. Huevito frito. Huevito pochado. Huevito pochado. Hervido. Exacto. Entonces aquí lo que voy a hacer es que ya voy a montar mis chicken tenders que hice. Deditos de pollo. Mis deditos de pollo. Y entonces encima lo voy a cubrir. Y al final del día, la vida ahí bochinchando en una esquina. Estoy seguro que Stephanie también la quiso ayudar un poco. ¿Sabes qué femenino mal poder y vaina? Y está uno aquí luchando y luchando. Fren, esa vaina tampoco es así. O sea, la verdad se supone que fue una competencia sana. Pero yo estoy seguro, estoy seguro que esta mala vida. Carlitos, veo que ya estás montando esa deliciosura. Se ve increíble, huele increíble. Te voy a dar unos segunditos extra. Vamos a ver las preguntas que dividen la sociedad. Con Michelle. Bienvenidos nuevamente a las preguntas que dividen a la sociedad desde la calle. Hoy vamos a estar preguntando. Los bordes de pizza, ¿se dejan o se comen? Vamos a ver qué dice la gente. Se comen. Se comen. Se comen, yo me los como. Claro, te acaba de provocar una pizza ahorita. Si hay queso, sí. Ah, pero él es piqui. Solo si tiene queso. Claro, sí, por supuesto. ¿Y si no? No se ve. Se comen. Así como sea, con queso, sin queso. Con queso, sin queso, con dorito, sin dorito. Sí, es que hay que ser. Y eso fue todo por hoy en las preguntas que dividen a la sociedad desde la calle. Nos vemos en un próximo episodio de Buenos Sabores. Y recuerden seguirnos en buenossabores.pa Chicos, tienen tres segundos. Hagan lo que tengan que hacer. Tres, dos, uno. Uno. Nicole, manos arriba. Basta. Miren estas delicias. Dios mío. Chicos, llegó el momento de probar, de degustar el plato de Carlitos. Carlitos, ¿cuál sería el nombre de tu plato? Tortilla a la chilena. Descríbeme un poquito. Al final terminamos dorando un poco las tortillas de maíz. Ok. Empezamos primero en la base, el puerco que lo dejamos marinando, principalmente en cítrico, el limón, con especias. Y después caramelizamos con la raspadura, la manzana. Y por último terminamos con unas cebollas caramelizadas con pimentones rojos y un poquito de perejil encima. Ahí tienen. Carlitos utilizó sus cuatro ingredientes. Nicole, tu plato. Ok, mi plato es una oda al desayuno, esto, americano. Masa de pancakes que las convertí en waffles. Hice un pollo apanado con la masa de arepa o de harina de maíz. Hice unos huevitos revueltos y le hice un sofrito de vegetales. Chicos, vamos a probar. La textura de esa tortilla. Y el sabor de la manzana con el puertito. Señoras y señores, recreen este plato en casa. Está increíble. Ay. Perdón, me puse nerviosa. Nicole, cálmate. Vamos con el de Nicole. El crunch del pollo, el waffle suavecito y los vegetales. Literal es una explosión de sabores que no me estaba esperando. Wow. Chicos, ustedes también prueben, intercambien. Déjame seguir degustando. ¿Por qué agarraste el de él? Porque estoy siguiendo degustando, pues. Y denme sus opiniones honestas. Nicole, ¿qué te pareció? En verdad está bien rico. Estoy preocupada. Está un poco salado. Está un poquito salado. ¿Carlitos? Pero está delicioso. Dajad. Dajad a la vaina. Se quedó bien rica la manzana. Ustedes están viendo todo lo que se está perdiendo a gusto. Chicos, sean honestos. Ustedes mismos califíquense. Me gustó el tuyo, pero prefiero el mío. ¿Carlitos? Yo la verdad que, en este caso, no soy fanático de lo dulce. Es como decir, por cierto, por lo menos. Bueno, en cuestión de tiempo, creo que Carlitos se demoró un poquito más. Él quisió ser un poquito más complejo en su plato. En originalidad, le tengo que dar los puntos a Nicole. De un pancake, saco un waffle y un sándwich, empanito al pollo. Y la presentación con la miel picante fue un toque inesperado, por decirlo así. Pero a la misma vez, las manzanas dulces de Carlitos, con el contraste del puerco. Ay, está difícil, pero tengo que admitir que tiro un poquito más al plato de Nicole. Casi me ahogo. Carlitos, recuérdanos tus redes sociales. Puedes seguir en Carlitos Cocina, en todas las redes sociales, en toda la plataforma y dale un gran me gusta. Nicole, tus redes. Mis redes son arroba spybytes. Puedo aprovechar este espacio para decir, me siento sumamente agradecida por este momento. Gracias, de verdad. Lambona. Siempre se lo tiraré en cara a Carlitos, cada vez que grabemos juntos. Así que, me han hecho el video. Recuerden que para recrear estas recetas, pueden escanear el código QR que ven en pantalla. También recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba buenossabores.pa. Y por supuesto, la mía, arroba abotestep89. Sin más que añadir, un aplauso y nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo. ¡Saludos! ¡Chao!